La campaña Salud para Todos es una de las iniciativas más potentes enfocadas en la salud que impulsa VozTV en todos sus programas. La idea es profundizar y canalizar campañas y acciones que trasladen información útil y que promuevan hábitos de vida saludable, desarrollar temas que tienen especial incidencia en nuestro bienestar, concentrándose en nuestra audiencia y colaboradores. Es una alianza integral porque no solamente nuestra audiencia se va a ver beneficiada, también nuestros principales grupos de interés que son nuestros colaboradores, el principal activo de nuestra empresa, también se va a ver beneficiada con estos productos de la empresa como tensiómetro, glucómetro, nebulizadores y durante toda la promoción también vamos a estar trabajando el tema de beneficiar a nuestra audiencia con sillas de rueda, con bastones, con andaribeles, es decir, hay muchos productos que a lo largo de seis meses que vamos a mantener esta campaña, que va a ser en digital, vamos a estar beneficiando a toda nuestra audiencia. ¿Cómo participar? Bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales que en cualquier momento le va a llegar la notificación que estamos en vivo y entonces tienen que estar muy pendientes porque es la manera como van a ganarse un glucómetro. Este convenio incluye premiar a nuestra audiencia con productos de marca Welpro, entre ellos glucómetros, tensiómetros, nebulizadores, termómetros y otros más, además de brindar consejos prácticos para el bienestar de la salud. Pues la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos con la oportunidad que Vos TV nos está brindando para poder llegar a las familias nicaragüenses. Welpro es una empresa socialmente responsable, cuyo es la base fundamental de nuestra empresa es crear productos que garanticen el bienestar de toda la familia y como tal para nosotros es importante participar en la medida de lo posible, ayudando a aliviar a las familias nicaragüenses. En este momento nosotros estamos creando esta alianza con Vos TV, en la cual todos los días de lunes a viernes nosotros estaremos otorgando un kit de glucómetro a través de las redes sociales de Vos TV. Para mayor información ustedes también pueden dirigirse a nuestra página de Welpro, www.welpro.es o también nuestras redes sociales en Welpro Wellness Product en Facebook. Esté pendiente de nuestras redes sociales y de nuestro segmento en la revista De Sol a Sol para que usted pueda ser uno de los favorecidos de nuestra campaña Salud para Todos, Elegí Vivir Más. Elizabeth Reyes, Vos TV